Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores porque muchos son los tonos de la actualidad Presentamos Matices Una producción de Noticias Monumental La radio de Costa Rica, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo programa de Matices Hoy en horario especial por la jornada de la Liga Conca Champions que tenemos el día de hoy Hemos adelantado el programa de 12.30 a 2 de la tarde, así es que muchas gracias por estar con nosotros Yo les recuerdo que nos pueden escuchar en Radio En Vivo, 93.5 FM Nos pueden ver por Facebook a través de la cuenta de Noticias Monumental y también pueden opinarnos a través de la plataforma de WhatsApp 89935935 Como ustedes saben, la semana anterior se presentó el Estado de la Nación Tiene un capítulo que a mí realmente siempre me interesa mucho que se llama Fortalecimiento de la Democracia donde analiza las actuaciones del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial y las acciones ciudadanas en pro de la democracia Normalmente, por ejemplo, el informe de la Nación de este año 2020 analizaría lo que pasó en 2019 y un pedacito de 2020 Este informe ha venido un poco más acá producto de un esfuerzo muy grande que hicieron los investigadores del Estado de la Nación con el fin de también incluir algunos datos de la Costa Rica en pandemia por la COVID-19 Entre algunos de los datos, habla de la legislatura 2019-2020 y la señala como la más productiva en 34 años La más productiva desde 1986 A quien le tocó dirigir esa legislatura es a don Carlos Ricardo Benavides a quien invité esta tarde para conversar sobre esto y otros temas hoy en Matices Don Carlos Ricardo, ¿Cómo le va? Bienvenido, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación Muchas gracias a usted por acompañarme Yo sé que ustedes llevan siempre las cuentas muy bien y las estadísticas Es decir, usted ya sabía antes del Estado de la Nación de que su presidencia legislativa fue la más productiva en 34 años Sin embargo, valga el reconocimiento público a este tema y pareciera que ha sido una montaña rusa los últimos meses entre cal y arena Don Carlos Ricardo, se lo digo con todo respeto pero bueno, una de cal con la pesca de arrastre donde aunque no era una iniciativa suya directamente me parece, insisto con todo respeto que salió un poco golpeado y el reconocimiento público ahora de que su asamblea es la más productiva en 34 años Don Carlos Ricardo Bien, la política es así Randall, yo creo que uno tiene que comportarse de acuerdo a sus convicciones yo nunca he, digamos, traicionado lo que pienso independientemente de si eso resulta popular o no y los golpes son consustanciales a esta actividad en el caso ahora de que el Estado de la Nación el informe del Estado de la Nación haya dado esos datos de que fuimos la asamblea más productiva en tres décadas y media a mí me reconforta en el entendido de que tengo que confesarle que la política es muy dura hay golpes, unos justificados y otros muy injustificados todos los días y recibir una noticia de esa naturaleza francamente a mí me satisface mucho me llena de orgullo y creo que debe llenar de orgullo a todos los cincuenta y siete diputados y diputadas por cuanto, claro, si bien a mí me tocó esa presidencia y esa coordinación reconozco una actitud de todas las fracciones para que pudiéramos lograrlo realmente creo que fortalece la democracia cuando las instituciones cumplen su cometido en este caso no solo se ha tratado de una cantidad de leyes relevantes en términos de cantidad sino de calidad como lo ha dicho el informe del Estado de la Nación con cien leyes sustantivas lo cual realmente a mí me satisface mucho Sin embargo el contexto era y es muy difícil el contexto político en nuestro país es decir, cuando uno lee completo ese capítulo del Estado de la Nación se da cuenta que el ambiente era muy tenso es decir, teníamos una gran teníamos un calentamiento si me permite la frase de las protestas ciudadanas ¿verdad? teníamos un gobierno muy débil muy muy y lo seguimos teniendo pero digamos en esa fecha era muy débil incluso 2019 se convirtió en el año con más movimientos en un gabinete desde 1978 imagínense desde el gobierno de Rodrigo Alberto Carazo y es curioso porque lo que señala el Estado de la Nación es que en un ambiente tan enrarecido como ese lo que el librillo democrático dice es que el Parlamento asume digamos una función mucho más fuerte lo que pasa es que nuestro Parlamento también enfrenta situaciones como que es esta la asamblea legislativa más dividida en la historia de la segunda república don Carlos Ricardo entonces digamos las circunstancias exigen una un protagonismo mayor de la asamblea pero una asamblea que tiene muchísimas divisiones sí así es y hay que aprender a vivir con esas divisiones este Randall uno también es lo que lo que la historia personal le ha ido permitiendo aprender yo inicié como diputado la primera vez en el año 2002 ese año es muy significativo en la historia reciente del país porque fue el año en donde se perdió se rompió bruscamente el bipartidismo ahí teníamos una fracción de liberación nacional igual del mismo tamaño a la de hoy 17 con 19 de la unidad que era la fracción más grande de gobierno con don Abel en el ejecutivo el PAC con 14 y los libertarios con 5 y bueno fue una asamblea legislativa muy difícil porque teníamos toda una tradición no solo el reglamento sino una tradición de lógica bipartidista en el congreso yo llegué ahí todavía bastante joven a mis 32 años me parece y en ese momento eh tuvimos que empezar a aprender a gestionar una asamblea legislativa que ya no pensaba en dos grandes fuerzas sino una asamblea legislativa que tenía que pensar en cuatro o en tres o en sumatorias de dos o tres para alcanzar mayorías y si queríamos treinta y ocho votos teníamos que sumar al menos tres fuerzas esa lógica a mí me ha acompañado durante ya muchos años entiendo bastante bien la función eh de el del parlamentario en el bipartidismo en el multipartidismo y lo mismo me ocurrió siendo ministro de la presidencia en el gobierno de doña Laura eh así era como lo entendíamos y como lo negociábamos y creo también que hay importantes experiencias desde esa época Randall eh justamente esta mañana estaba discutiendo de esos fenómenos y de cómo debe de estar eh enfilada la actitud y la acción de eh la oposición recordaba yo que allá en el dos mil once yo me estaba estrenando de ministro de la presidencia venía entrando tenía unas pocas semanas cuando ya un grupo de oposición encabezado por el partido eh Acción Ciudadana por el PUSC y por la por el PAC y por la unidad social cristiana anunciaban que iban a tomar el poder de la asamblea legislativa porque le iban a dar le iban a dar rumbo a este país desde la asamblea legislativa estábamos en segundo año del gobierno de doña Laura Chinchilla y entonces entre la unidad el frente amplio por cierto estaba don José María Villalta que ahora repite y el PAC se hicieron una pelota que le llamaron eh Alianza por Costa Rica tenían ese nombre rimbombante y entonces dijeron que desde la oposición iban a gobernar aquel año Randall fue un desastre todo fue oposición el plan fiscal los lo pudimos medio sacar a duras penas conseguimos los votos pero igual se lo trajeron abajo en la sala constitucional con la complicidad de varios actores de esa oposición de ese tipo de oposición eso no sirve para nada eso solo le deja ruina al país en el año dos mil diecinueve dos mil veinte tuvimos una eh una un directorio político de la oposición pero enfilada en la aprobación de las leyes importantes para el país yo diría que durante el dos mil dieciocho dos mil diecinueve también pensando en lo que al país le conviene quiero decirle también que en ese periodo dos mil dieciocho eh o más bien dos mil diecinueve dos mil veinte eh una enorme cantidad si no la mayoría de las leyes que aprobamos sustantivas fueron leyes de la oposición le hablo de leyes tan importantes como la regulación de las huelgas como la eh como la del teletrabajo o la educación dual que presentó el diputado don Wagner Jiménez igual que la oposición eh tuvo un papel absolutamente protagónico y decisivo en la comisión OCDE que fue la que tramitó las doce leyes que sacamos en ese periodo dos mil diecinueve dos mil veinte para poder ingresar a eh una organización tan importante en el planeta presidida por cierto por alguien de la oposición igual como como don Jonathan Prendas eh y bueno yo también he estado en esa comisión apoyando ese trabajo y creo entonces que hay que decir que eh una cosa es una oposición fértil una oposición que produzca en favor del país y otra es aquella oposición absurda eh a la que todavía algunos aspiran y suspiran por ella que es la oposición eh que no produce nada que lo que hace es criticar 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 denostar denostar golpear 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 fortalecer egos pero no dar ningún tipo de resultados y yo creo que lo hemos entendido mejor en esta época mejor pero no completamente porque mi observación iba a ser que en esta asamblea legislativa don Carlos Ricardo tal vez en menos proporción que en esa de dos mil dos pero en esta asamblea legislativa también hay oposición de esa forma de esa forma de obstruir y golpear si si la hay claro no claro claro que la hay Randall yo por supuesto que no la privilegio pero quiero decir que ha sido minoritaria la hemos podido contener especialmente quienes desde la oposición creemos que esa no es la forma de tratar al país es que es muy importante entender que cuando uno se para en la manguera y cuando trata de hacer oposición por oposición misma lo que le genera al país es un gran daño un daño enorme y hay que tener la valentía de ir adelante los grupos de los grupos de presión en el país siempre están esperando que cuando uno está en oposición se oponga a todo lo que a ellos les moleste y entonces más bien se enfurecen cuando desde la oposición uno va al frente y trata más bien de plantear en positivo cosas que pueden afectar los intereses de muchos otros yo creo que eso es así es que además la mentalidad de gobierno Randall debería estar en cada uno de nosotros desde desde la perspectiva más sana quiero decir siempre que usted tenga un cargo público tiene que pensar en construir como si se tratara de ser gobierno pensando en el país y vea que creo yo que no me equivoco porque los resultados que muestra el informe del estado de la nación son resultados que respaldan esto que yo le estoy diciendo con esa mentalidad y con un poquito de planificación de lo cual creo que estamos careciendo en este momento debemos de ponernos las pilas los diputados pero el gobierno también cuando hay planificación sobre los proyectos que se deben sacar en un periodo determinado también hay buenos resultados y yo creo que esa forma de hacer las cosas nos significó un avance para el país y particularmente un avance en la defensa de la estructura democrática como lo señala el informe vea que curioso cuando uno ve los datos de 2018 directorio controlado por el PAC por lo menos en su presidencia con doña Carolina Hidalgo se aprobaron 69 leyes por iniciativa legislativa que igual es un número muy alto era el número más alto desde el 2000 y se aprobaron 31 leyes por iniciativa del poder ejecutivo que no era el más grande porque el más alto fue el 2010 ok pero en 2019 se pasa de 69 leyes del legislativo a 109 iniciativas del legislativo y de 31 del ejecutivo a 50 del ejecutivo porque le planteo estos números ayer alguien me pidió un consejo y entonces me decía era un tema de papás y mamás y entonces me decía es que yo quiero que se logre tal cosa pero no sé si figurar yo o no figurar yo es decir tener protagonismo o no y entonces yo decía suave porque es que hay una cosa que se llama el enfoque de los resultados es decir yo insisto haga quien se lleve el crédito que las cosas pasen como yo quiero ¿verdad? pero puedo yo no figurar ni siquiera se dan cuenta que yo soy de suaves pero al final pasó lo que yo quería y hay algunas personas que insisten que eso pasó con el poder ejecutivo durante su presidencia de la asamblea legislativa es decir que aunque usted fuera el presidente no fuera el poder ejecutivo el que impulsara por ejemplo el tema de las huelgas pues simplemente le salió le salió perfecto al poder ejecutivo en el sentido de que no figuró y se aprobó una ley necesaria le argumento todo esto para preguntarle cuánto de mito y cuánto de realidad tiene don Carlos Ricardo que usted es o era un aliado del gobierno el primer mensaje que hoy tenemos en Facebook Live por ejemplo dice eso me duró pero decía el aliado del gobierno Carlos Ricardo Benavides bueno mire si usted revisa esos mensajes le va va a terminar concluyendo que la mayor parte de los que ponen esos mensajes son provienen de sectores que fueron afectados durante mi gestión como jefe de fracción o como presidente de la asamblea legislativa y no los culpo cada quien la pulsea con sus propios intereses más de uno de esos se sintió afectado porque impedimos que siguieran haciendo huelgas en servicios esenciales algunos estuvieron felices por años Randall quitándole a los costarricenses la posibilidad de atenderse en la caja o este dejando chiquito sin ir a la escuela o al colegio por meses o semanas y quebrándole el brazo a los gobiernos de turno esa iniciativa de la regulación de las huelgas es mía solo yo la redacté en mi despacho estaba seguro de lo que estaba haciendo porque creía y sigo creyendo que en servicios esenciales no se vale dejar a la gente tirada y en los países modernos la regulación de las huelgas impide que servicios esenciales quedan votados y que la gente deje de ser atendida y a mí que me digan que por eso estaba aliado con el gobierno o con cualquiera me entra aflojo además sé que no es así con cual gobierno si el gobierno PAC y el PAC como partido lo que estuvo siempre fue aliado con los sindicatos acuérdese usted del famoso pacto del Melico Salazar a mí no se me olvida un pacto que hicieron los legisladores de aquella época y el propio presidente de la república en su momento don Guillermo Solís feliz quitando el veto que doña Laura Chinchilla había puesto sobre el código procesal laboral y abrazados todos ellos con los sindicatos bueno el gobierno en este caso ciertamente no se opuso pero esa es una iniciativa que yo llevé adelante si eso le sirve a este gobierno y a todos los gobiernos que vengan yo me alegro mucho pero lo que más me alegra es que le sirva al país que le sirva a los costarricenses esa cosa de estar haciendo cálculos y números ah mire es que si yo apruebo esto me van a decir que estoy aliado con los intereses de la oposición si hago esto me van a decir que estoy aliado con los intereses del gobierno a mí eso entra flojísimo siempre he pensado que uno tiene que comportarse de forma que coincida con los mejores intereses de las grandes mayorías de las y los costarricenses cuando allá en el 2011 el PAC con el Partido Unidad y con el Frente Amplio se pasearon en el en el proyecto de ley fiscal de doña Laura le hicieron un daño inmenso al país seguro en aquel tiempo les aplaudieron y varios medios de comunicación Randall de hecho lo hicieron aplaudían porque se había caído el plan fiscal de doña Laura ahora hay que entender que deberíamos de estar muy tristes de que eso haya ocurrido porque si en el 2011 2012 hubiéramos aprobado aquella reforma las congojas fiscales que estamos pasando hoy la imposibilidad de atender la demanda de la gente que necesita carreteras y que necesitamos recursos para levantar la economía nacional no la tendríamos porque habíamos actuado responsablemente entonces por supuesto que yo en el 2018 actué de manera coherente con mi condición de ex ministro de la presidencia entendiendo que el país tenía que arreglar sus finanzas públicas como lo pretendimos entonces yo Randall de verdad yo me siento muy satisfecho y muy orgulloso de los procesos que hemos liderado y también tengo que decir otra cosa a propósito del comentario que le hacían a usted y que le pedían un consejo el liderazgo no es silencioso ni y mucho menos calculador de quedarse callado si hay algo que yo aconsejo a cualquiera en cualquier actividad empresarial gremial en una asociación de desarrollo en un grupo de vecinos y por supuesto en política es asumir las responsabilidades del liderazgo con la voz y con la acción y la coherencia y decir las cosas y advertir las cosas y echar para adelante y poner la cara aunque eso represente enfrentar a mucha gente y que después te lo siguen recordando por muchos años es curioso porque digo la gente que más lo conoce trabajando don Carlos Ricardo es decir la gente que sus compañeros de fracción o compañero ex compañero del gabinete una de las cosas que más admiran de usted y por favor quítale la denotación negativa a esta palabra es que usted es calculador pero calculador estratégico es decir a mí me decían es que don Carlos Ricardo mueve esta ficha del dominó y sabe dónde caerá la última y esa es una de las cosas le soy muy sincero que más me dicen suyas desde el punto de vista estratégico es decir que usted no da un paso sin planear el siguiente y la imagen que me presenta hoy es el Carlos Ricardo Benavides que simplemente analiza dice esto es bien para el país no mide no mide digamos apoyos o negativas de grupos de presión y va adelante cuál es el más real es que no son excluyentes Gándale es decir cuando yo decido que una causa es justa hecho para adelante y trato de visualizar cuál va a ser el camino para poder establecer una estrategia la estrategia en la vida es muy importante pero lo primero que hay que tener es la disposición a liderar un proceso y a llevar las cosas adelante si usted no tiene la decisión y si en su corazón no está llevar adelante una causa no la lleva y si usted se tira el agua y dice esto lo voy a sacar adelante por supuesto que se vale pensar en la jugada que sigue y en la que sigue y en la que sigue y cómo vas a terminar llegando hacia el final cuando es cierto perdón si es cierto que usted es un hombre estratégico intento siempre tener una estrategia ahora por ejemplo le estaba diciendo que a mi gusto en la asamblea legislativa en este momento carecemos de cierta estrategia y calendarización para llevar acá adelante los proyectos más difíciles en el campo social o desde la perspectiva política por ejemplo he insistido que diciembre debería ser el mes para terminar de discutir y votar en plan público lo mismo que el fondo de avales además porque urge darle crédito a la gente y también estoy diciendo Randall lo repito aquí en su programa que el primer semestre del próximo año debería ser un semestre destinado a llevar adelante todos los proyectos de ley que tengan que ver con el saneamiento de las finanzas públicas a partir de la negociación que emprenda el poder ejecutivo por lo menos la última vez que escuché al presidente de la república y al ministro de hacienda decían que era urgente la negociación con el fondo monetario y poder cumplir además con las expectativas de reactivación económica que yo diría que ya no es ni reactivación económica es reconstrucción económica entonces este mes más los primeros siete meses del año entrante que conforman los ocho meses de extraordinarias de sesiones extraordinarias las más largas que ha tenido cualquier gobierno a su favor deberían de ser los ocho meses de trabajo con la asamblea legislativa coordinando con los partidos de oposición para sacar la legislación que necesitamos para levantar al país económicamente y para no caer en el abismo fiscal a eso me refiero cuando llamo planificación estratégica y si Randall siempre pienso desde una perspectiva de la estrategia para alcanzar las metas es curioso porque en este año ya 2020 se han desatado algunas cosas que son interesantes de hecho yo he escuchado a mucha gente decir mira es que la asamblea legislativa venía muy bien pero este 2020 lo que pasa es que al inicio de la pandemia reaccionó muy bien y después hay algunos elementos que le hacen ruido no necesariamente que le no necesariamente que socavan digamos las bases de los acuerdos democráticos pero que sí le hacen ruido y uno de ellos don Carlos Ricardo lo que pasa en liberación nacional es interesante porque mientras usted fue jefe de fracción no se denotaba tanto aunque sí existían pero no se notaba tanto las divisiones internas del partido después cuando usted es presidente legislativo volvemos a conocer los que tenemos más contacto que están divididos profundamente divididos a veces en la fracción pero había un disimulo pero usted vuelve a la llanura como le llaman ustedes en la asamblea legislativa y resulta que ahora sí todo el país sabe todo el país sabe lo dividido que está liberación nacional incluso los agarronazos si me permiten si ustedes en sesiones públicas como en el plenario por ejemplo es decir durante dos años lo lograron disimular un poco si me permite ese término pero ahora no ahora están absolutamente revelados ante la opinión pública bueno los tiempos también tienen que ver con con distintas aspiraciones me parece a mí en el partido se van tomando posturas en favor del destino del partido y de sus figuras la gente va calentando de cara a los ciclos electorales y bueno supongo también que no estando yo en la presidencia de la asamblea o en la jefatura de fracción este digamos que algunos pierden el cálculo de enfrentar algunas de mis posiciones si tuviera que ver conmigo pero yo francamente lo considero muy normal y no me no me preocupa profundamente que hayan discrepancias especialmente si no perdemos la capacidad de dialogar si yo he estado acostumbrado a dialogar siempre con los adversarios más extremos en materia política antes en la asamblea legislativa como ministro de la presidencia mucho menos voy a dejar de conversar y tratar de llegar a entendimientos con nuestra propia gente con diputados y diputadas de la misma fracción de liberación nacional ciertamente este ha sido más evidente que existen diferencias pero nos mantenemos como grupo nos mantenemos unidos y yo creo y espero que nunca nos pase como otros partidos políticos que arrancan catorce y terminan seis o siete por un lado y no lo digo nada más por lo que ha ocurrido en esta en este periodo constitucional yo lo viví siempre allá en el periodo dos mil dos dos mil seis la fracción del PAC no llevaba ni un año ya se había partido en dos en el año siguiente se volvieron a partir o tenían disidentes en esta legislatura le tocó a restauración nacional en este periodo constitucional partirse en dos y después los que se partieron siguieron viendo erosionado el número de diputados ese no es el caso de liberación nacional nosotros somos un partido en donde a pesar de nuestras diferencias tenemos una vocación de gobierno y de encontrar soluciones conjuntas y no lo vamos a perder en esta ocasión don Carlos Ricardo voy a pegar dos dos respuestas que usted me dio calientan efectivamente los los fuegos electorales en liberación nacional y en todos los partidos particularmente en liberación nacional pero además usted hace un rato me aceptó que usted es un hombre estratégico que siempre intenta tener una estrategia así es que le voy a preguntar si ya decidió lo que usted sabe que le voy a preguntar y es si va por la precandidatura porque mucha gente dice jefe jefe de fracción bueno todos los antecedentes que tiene pero además jefe de fracción presidente de la asamblea legislativa a quien muchos le reconocen estos números y dicen de ahí el paso natural es ser precandidato presidencial ya lo decidió don Carlos no creo que y lo voy a repetir aquí rándale le voy a añadir un poquito más para que tengamos algo nuevo sí 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 para comenzar creo que la época es malísima para para plantearse cuestiones de carácter electoral yo creo que hay un gran hartazgo de la gente pero además una gran necesidad de terminar este año decidiendo cosas importantes me estaban pasando ahora mensajes de que tenían en televisión al al ministro de hacienda haciendo malabares para no contestar qué va a hacer el gobierno en materia fiscal y tratando de evadir el tema del fondo monetario lo cual me parece un completo desastre yo espero que no sea así sería la confirmación de que el gobierno tiró la toalla y se va a ir a nadadito de perro de aquí al 2022 pero entonces imagínense la complejidad de estar hablando de temas electorales sin embargo se acerca la hora Randall y sé que al respecto de eso tendré que tomar una decisión muy pronto yo creo que comenzando el próximo año tendré que tomar una decisión definitiva en esa materia sí porque los plazos son inevitables uno también como director de un medio de comunicación intenta no calentar las cosas antes de tiempo pero digo cuando estamos en diciembre esta semana del 2020 pues ya es inevitable preguntar bueno los plazos se vencen qué van qué van a hacer vea que a mí yo recuerdo una elección la elección de 2014 cuando la gana Luis Guillermo Solís venían de ser gobierno ustedes y entonces evidentemente los medios de comunicación teníamos mucha relación de fuente periodista con el gobierno y yo recuerdo que varios liberacionistas salientes del gobierno me decían ahora vas a conocer a liberación nacional de oposición y vas a ver el nivel de oposición que es liberación nacional jodida la posición de liberación nacional pero en el estado de la nación dice que la combinación de tres factores le ayudaron a su presidencia legislativa y a la asamblea en dos mil decinueve dos mil veinte a ser la más productiva y una de esas es el debilitamiento de los actores con capacidad de veto un partido no tradicional en el gobierno además y entonces cuando yo conversé con los del estado de la nación y les digo a qué se refieren ustedes con grupos o actores con capacidad de veto me dijeron de irpac hombre si ahí estaba vetando todo en la práctica y hoy es gobierno de la república es decir lo que me hace pensar en conclusión que la oposición del PAC es mucho más jodida don Carlos Ricardo que la de liberación nacional usted que le parece si yo pienso que el PAC es un partido con vocación de oposición es un partido que fue construido para oponerse y así lo hicieron con bastante éxito tratando de demostrar que lo que existía era una cosa ominosa un esquema terrible para el país que en otras latitudes no se aceptaba nada de lo que estaba ocurriendo con liberación o con la unidad y fueron minando y minando la opinión pública con la ayuda de algunos factores incluyendo medios incluyendo una parte de la academia hasta que terminaron de volcar la tortilla y convirtiéndose en gobierno bastante deficientes por cierto por cuanto repito la vocación del PAC siempre fue una vocación de oposición yo diría que el PAC es un partido que está aprendiendo a hacer gobierno y el alumno no ha salido muy bueno en liberación nacional pues francamente hemos tenido la el honor de de gobernar este país durante una cantidad de periodos grandes hemos cometido grandes aciertos también hemos tenido grandes errores pero seguimos siendo un partido con muchísima vocación de gobierno pensando en el bienestar de la mayoría y en cómo se comportaría uno si estuviera ahí aún cuando uno esté en oposición si de hecho el tema del partido un día alguien me decía es que el debilitamiento de los partidos políticos es generalizado a todo el mundo y particularmente en América Latina y por supuesto que yo estoy de acuerdo con eso con que se han debilitado lo que pasa es que en una democracia donde el único vehículo para acceder al poder son los partidos políticos eso es una muy triste noticia es decir que los únicos que lo pueden llevar a uno a tomar decisiones para el país estén en crisis es muy preocupante ¿cómo ve la liberación en eso don Carlos Ricardo? porque uno ve liberación y yo pudiera claramente dividirlo en tres y decir mira hay una liberación que es un toquecito más izquierda hay una liberación que es muy centro hay una liberación un poco más a la derecha y entonces ya no encuentro un partido ideológicamente tan unificado como como antes y antes es antes antes del 86 don Carlos Ricardo si es un fenómeno que que ha estado presente en liberación por años hemos ido sobreviviendo nuestras diferencias internas y no puedo negar que las hay algunas incluso de orden ideológico pero hemos siempre tenido la capacidad de reunirnos hacia el centro Randall hay gente de liberación en el centro izquierda hay gente de liberación en el centro derecha y normalmente hemos tenido la capacidad de encontrarnos en el medio y poder proponer proponer basados en la necesidad de alivianar de bajar la pobreza de luchar permanentemente contra la pobreza de pelear por los que menos tienen y por las grandes mayorías pero hacerlo también desde un pensamiento de modelo capitalista en donde la participación del sector privado es fundamental para el desarrollo del país la socialdemocracia en el mundo entero ha sido sometida a una gran cantidad de desafíos el modelo socialdemócrata europeo en el que se basó liberación nacional también sufrió diferencias y en la propia Alemania no terminó siendo el mismo es una socialdemocracia que entiende las necesidades o los desafíos de la economía de mercado y nos fue llevando y no ha sido una discusión que hayamos terminado de tenerla en modo pacífico pero liberación tiene esa posibilidad y siempre esa capacidad de reencontrarse hacia adentro Randa si lo que pasa es que cuando uno se encuentra hacia adentro y además hay tantos actores disímiles sale yo tomo el café muy fuerte don Carlos Ricardo no sé si usted tiene café esta tarde espero que si por agüita hoy estoy aquí no me preparé con café estoy con agua y con café muy bien pero yo lo tomo yo lo tomo fuerte hay gente que lo hace muy ralo y hay gente a la que le sale agua chacha completamente cuando usted mezcla posiciones muy disímiles no le sale nada le sale agua chacha y ¿por qué lo digo? el fin de semana leí un comunicado del Comité Ejecutivo Superior de Liberación Nacional y me llamó la atención de que aunque está muy bien redactado y muy bonito realmente en la práctica no dice nada porque han tenido que consensuar visiones de mundo y de país tan disímiles que cuando les toca hablar de manera conjunta le sale un agua chacha ¿está de acuerdo don Carlos Ricardo? porque realmente yo veo yo veo el comunicado y digo mira está chido inspirador y un montón de cosas pero realmente en la práctica no dice nada bueno vamos a ver dice algunas cosas sin embargo yo tampoco quedé contento en el sentido de que me pareció que la oportunidad o el momento para expresar algunas ideas de orden progresista en lo social a pesar de que siempre queremos aspirar a eso nos toman un momento en donde la crisis fiscal y económica debería empujarnos a hablar de esa es decir de cómo vamos a pagar lo que debemos cómo vamos a financiar el Estado que queremos para poder alimentar grandes ilusiones y yo francamente le explico lo siguiente que tal vez se me quedó en el quintero de su anterior pregunta un partido político puede tener diferencias internas Randall yo le aseguro que no existe ninguno en el mundo que no las tenga y en este país hay profundas diferencias en otros partidos y diferencias internas no solo sucede con liberación nacional lo que termina de distinguir el rumbo de un partido político y eventualmente el rumbo de un país son los liderazgos en el caso de liberación nacional usted verá en el próximo semestre cuando liberación finalmente tenga candidato o candidata a la presidencia de la república una posibilidad mucho más grande de que se reúna el partido alrededor de la visión de quien asuma esa condición y yo de verdad espero que sea quien sea la persona que se designe o que se escoja para ese cargo sea una persona con metas claras y con una actitud fuerte de un liderazgo claro y determinado hacia donde llevar el país de esas mezclas que hay en liberación nacional centro derecha centro izquierda y que se topan en el centro centro ¿de qué lado está usted don Carlos Ricardo? a mí me gusta decir que es el centro ahí se encuentra ahí se encuentra pero es imposible que esté en el centro vea es que es muy difícil calificarse a uno mismo yo pienso en las necesidades de la gente y pienso siempre en que hay que atender a las grandes mayorías con especial predilección pensar en el desarrollo y la generación de empleo de riqueza y condiciones para la gente más pobre pero desde una perspectiva de efectivamente generar trabajo a partir especialmente del sector privado es decir el sector público ha sido y seguirá siendo toda la vida fundamental liberación nacional ha hecho grandes aportes para el desarrollo de la institucionalidad de este país pero para producir y generar empleo y generar las condiciones de riqueza para sacar a la gente de la pobreza tenemos que darle chance al sector privado de que crezca y crezca produzca exporte y genere empleo y de ese lado ideológico me encuentro entonces usted es centro-derecha que tiende a matizar sus posiciones al centro esa es una esa es una digamos un análisis propio suyo yo no tengo problema en que no se siente cómodo así digo no porque no lo matizo yo pienso lo matiza hacia el centro por un tema digo no quiero no quiero sonar a que a que lo vuelve utilitario esa esa matiz ese matiz sino que por ejemplo hay un enorme foco sobre la empresa privada como generadora de empleo pero matiza con el tema del aparato público importante de las clases sociales más desfavorecidas eso me refería con la matización del centro-derecha yo creo que se complementa Randal creo que los que los que creemos en el en el desarrollo del país a partir de la generación de riqueza la importancia de la empresa y del sector privado somos muchos pero no todos creemos que es para darle contundencia al estado para ayudar a la mayoría y a los que menos tienen algunos creen en el sector privado y en la generación de riqueza para hacerse más ricos o para hacer más ricos a los que ya lo son sin importar las condiciones de vida de la gente que menos tiene desde mi perspectiva socialdemócrata lo relevante es generar riqueza para poder hacer una buena distribución de las oportunidades para que la gente salga adelante y un estado que sea suficientemente fuerte para proveernos de las obras públicas más relevantes de educación de salud de seguridad y todo lo que el aparato del estado requiere para ser fuerte desde una perspectiva de eficiencia lo demás o fundamentalmente debe estar centrado en generar riqueza ayudando en el sector privado entonces yo no tengo problemas en que me digan que soy de centro derecha o de centro izquierda no tendría ningún problema en eso me dijo ahí Manuel Rodríguez en Facebook dice Rwanda lo convocó para hablar del informe estado de la nación y terminó hablando de liberación y la promoción de Carlos Ricardo de Navidad es como precandidato y que ha estado muy cómodo en la entrevista vean lo cité para hablar del estado de la nación efectivamente y vamos a terminar hablando de eso está pasando un trailer aquí por la oficina y vamos a terminar hablando de eso pero con una visión futura pero yo conozco a don Carlos Ricardo y sé que está cómodo porque yo soy muy buena gente como anfitrión no tengo ninguna duda pero sé que las preguntas no necesariamente son cómodas y no sé no lo son no lo son Rwanda usted es de los periodistas más incómodos para preguntar o más bien para responderles pero son muy buena gente no buena gente sí buena gente sí pero es incomodito lo que pasa es que hay gente que puede sentir que yo estoy cómodo porque también tengo mi tengo digamos alguna experiencia lidiando con con las entrevistas y trato de ser lo más diáfano pero tranquilo al mismo tiempo entonces no se preocupe así como lo critican a usted así nos critican a los políticos si uno coge para un lado le dicen que por qué a la derecha que por qué a la izquierda bueno nadie se salva en este país y menos con las redes sociales indudablemente yo celebro además que este tema les genere interés ¿por qué necesito hablar de liberación nacional? ¿por qué necesito hablar de la situación actual del país? porque mi tesis de principio es que los focos en este instante del país deberían estar no en una mesa con 70 sectores donde hay exministras que hace años no veía sino que tienen que estar en la asamblea legislativa que es la que tiene que tomar las decisiones país y en los partidos políticos esa es mi tesis de principio y el estado de la nación nos ayuda de cómo lograr eso que pasó en 2019 y trasladarlo en una situación más compleja a 2020 pero necesito terminar de hablar de liberación nacional se lo digo con todo respeto en el tema de del partido don Carlos Ricardo un día de estos me metí a la página del partido a buscar algo no sé si era el estatuto o algo en particular pensé que estaba viendo un documental un documental de history porque realmente cuando usted ve el partido y insisto se lo digo con todo respeto parece un mausoleo todos los líderes del partido visibles para el partido con excepción de dos o tres están muertos es un partido que vive absolutamente del pasado y que le cuesta muchísimo a don Carlos Ricardo captar jóvenes porque sigue viviendo sus glorias más antiguas don Carlos Ricardo ¿qué le parece? Yo creo que todos los partidos tenemos que refrescarnos Liberación Nacional es lo que es y es el partido más importante de este país y perdone que lo diga así no vengo a promover a Liberación Nacional simplemente lo digo porque todas las mediciones dicen que Liberación sigue siendo de los partidos el más grande y lo es también en la Asamblea Legislativa en términos de su representación parlamentaria y por supuesto que es lo que es porque ha hecho grandes cosas y tenemos como enorgullecernos de líderes importantes de quienes fueron nuestros presidentes de la república y de otros muchos personajes que sin haber sido presidentes le aportaron mucho al país ¿pero se quedaron ahí? no debería ser así nosotros tenemos que seguir proyectándonos hacia el futuro y dándole confianza a la gente sí Randall claro que hemos perdido con la juventud claro que hemos perdido espacio en los espacios urbanos perdimos espacio también entre grupos de clase media bien educada y de zonas urbanas por supuesto que hemos hemos tenido una transformación del mapa electoral y de apoyo a liberación nacional yo creo que eso es innegable y tanto innegable como necesario de reconocer para poder entender que las propuestas que vengan del partido tienen que ser propuestas más visionarias y más atrevidas y menos calculadoras y en ese sentido sí parecernos más a Daniel y parecernos más a Oscar y parecernos más a don Pepe y parecernos más a todos los que nos han gobernado y a quienes adelantaron en muchos espacios al partido y a doña Laura como mujer visionaria es decir tenemos que atrevernos a plantear cosas que que quizás en los últimos años simplemente no atrevimos a plantear por puro cálculo y eso hay que cambiarlo sí de hecho yo conozco personalmente a los tres expresidentes liberacionistas a don Oscar a doña Laura y a don José María a los tres les guardo por supuesto un profundo respeto y admiración pero a mí sí me hace me parece particular me hace gracia hacia atrás vea que usted acaba de decir Daniel refiriéndose al expresidente Daniel Oduer yo tengo 38 años yo tengo 38 años y yo nací después de que Daniel Oduer fue presidente es decir realmente el grueso de la de la cantidad de gente que vota en este país don Carlos Ricardo no siente cercano esas cosas porque a veces pareciera usted ha oído hablar a José Miguel Corrales fue mi compañero en la fracción 2002-2006 pero lo ha oído hablar ahora que le agarró eso de tirarse a la calle sí, sí, lo he oído cuando cuenta historias siempre cuenta historias del 49, 50 51, 52 y yo decía bueno pasó mucho después de eso pero ok estaba hablando del partido ¿por qué? y se lo decía porque yo creo que en este momento los focos y quiero saber su opinión los focos no deberían de estar en un diálogo en el que claramente el gobierno intentó ganar tiempo para terminar en mayo del 2022 que llegó que todos estaban felices el sábado tomándose las fotos porque a ninguno de los 70 sectores puso nada y porque los acuerdos del diálogo ya estaban en camino y ya algunos ya incluso estaba firmada una ley de la república ese día que acordaron en la tarde impulsar y la asamblea legislativa ha quedado por fuera del foco completo y los partidos políticos llamados a arreglar esta crisis don Carlos Ricardo están también fuera de foco y con problemas internos como su partido particularmente de retos internos no necesariamente problemas de retos internos muy importantes ¿cómo le devolvemos el foco a la asamblea y a los partidos? a fuerza el foco vuelve a la asamblea legislativa a partir de ya pero se hace vacaciones regresa el foco y se van bueno yo por eso insisto que la asamblea no debe irse de receso si no ha resuelto el empleo público y el proyecto de ley del fondo de avales para las empresas que puedan obtener recursos de créditos ¿usted no está de acuerdo en irse de vacaciones? no estoy de acuerdo si no aprobamos esas leyes creo que hay que aprobarlas y he estado insistiendo con los compañeros en estos días he conversado con gente de distintas fracciones en algunos casos encuentro una buena aceptación y también por eso estoy diciendo y lo repito en este programa Randall que si el el gobierno es consistente en la dirección de ir al fondo monetario para poder obtener el crédito por mil setecientos cincuenta millones de dólares pero especialmente el reconocimiento y tranquilidad de la comunidad financiera internacional debería de estar planteándole su nueva propuesta al país en los próximos ocho días y sin embargo déjenme decirle que las señas que estoy viendo es que el gobierno algo se trae entre manos y pareciera que no quiere ir adelante con nada y más bien tratar de llevar esto a nadadito de perro y llegar al 2022 y hasta luego ayer me decía Alex Ibaja que es un extraordinario analista legislativo y político también y sé que lo conoce muy bien sí él decía me animo aquí a anunciarle que el gobierno próximamente estará anunciando que no está de acuerdo en frenar las convenciones colectivas y es que me acordé ahora que usted dijo algo se trae entre manos porque todos le hemos puesto atención a los acuerdos de la mesa de diálogo que insisto esos acuerdos es facilísimo es como pongámonos de acuerdo todos vamos a eliminar el hambre ok listo todos estamos de acuerdo pero pero en la ejecutividad falla yo no sé si usted le ha puesto atención a los acuerdos a los que no se llegaron son los más relevantes son los importantes claro son los más relevantes son los que dejan más rendimiento pero también son los que le duelen a uno pero es que por eso es que hay que insistir en la responsabilidad del gobierno que no se nos vaya a escapar eso en ningún sentido un gobierno fue elegido en el país para gobernar y para representar a las grandes mayorías desde su propia interpretación no para ser sustituido en una mesa de diálogo por los sectores y en eso yo no achaco ninguna responsabilidad de los sectores los sectores son lo que son un sector es eso sectorizado parcial representa a su propia gente y tiene el deber de ir ahí para que no lo maten este el presidente de una cámara o el secretario de una de un sindicato va a ir a defender la visión y los intereses de su propia organización y eso se vale porque para eso fue el gobierno no el gobierno tiene la obligación de defender los intereses de toda la ciudadanía le voy a dar un ejemplo claro que yo viví en el gobierno de doña Laura se pusieron de acuerdo los grupos empresariales con los sindicatos para impulsar el proyecto de código procesal laboral lo aprobaron en la asamblea legislativa cuando yo hice una revisión detallada junto con gente de la procuraduría que la procuraduría también hizo observaciones importantes en aquel momento llegamos a la conclusión de que había cosas gravísimas porque se estaba permitiendo explícitamente la huelga en los servicios esenciales en seguridad en salud en las cosas en donde no debería haber huelga justamente porque la gente lo necesita y se puede morir o puede deteriorar sus condiciones de salud o seguridad si esos trabajadores no están yo conversé en su momento con doña Laura y empezamos a valorar esa idea hasta que ella tomó su decisión de vetar yo la acompañé en la firma de ese veto a mí me decían y ahora no traigo a colación quiénes pero en aquel momento me decían mira Carlos Ricardo ¿cómo se te ocurre? si ya se pusieron de acuerdo los sindicatos con los empresarios ¿cómo vamos a vetar esto? y yo les decía es que los sindicatos y los empresarios están en su pleno derecho de hacer una negociación pensando en cada en cada uno de ellos pero el que tiene la responsabilidad de pensar en la gente a la que le va a doler que se vayan a huelgas en servicios esenciales es a nosotros como gobierno es el gobierno el que tiene la responsabilidad de pensar en las mayorías y afortunadamente así fue y vetamos lo que pasó en estos últimos en estas últimas semanas en esa mesa de diálogo allá en el centro de convenciones bienvenidas sean las propuestas que hicieron los diferentes grupos los actores yo creo que ahí actuaron de buena fe hay que reconocérselo a cada uno de ellos pero además yo espero que ese ejercicio los haya enterado a todos esos grupos de la gravísima situación fiscal del país y también entiendan perfectamente que lo que acordaron es totalmente insuficiente para salir de ahí pero más allá de eso al que le toca resolver y el que le tiene que plantear una ruta al país es el gobierno que veo que está jugando escondido Don Carlos Ricardo si 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 digo una burrada usted me me advierte porque yo de periodista no paso pero pero usted está copiando así como cositas malas este Randa se le están pegando cosas que no deberían tengo que pagarle derechos de autor al presidente de la república no 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 por supuesto que eso era un sarcasmo este yo intento prepararme muy bien para todas las entrevistas pero lo que lo que digo yo creo que los sectores deberían tener claro que los acuerdos a los que llegan en el diálogo no son vinculantes para nadie y por eso a algunos se nos antojaba una pérdida de tiempo Don Carlos Ricardo porque yo entiendo la legitimidad que tienen los sectores de plantear sus propuestas pero ustedes en la asamblea legislativa ayer me preguntaron están los diputados en un zapato no están en un zapato cuando vienen acuerdos de la mesa multisectorial con todo respeto le voy a decir que yo creo que no pero quiero saber qué opina usted yo creo que los acuerdos de la mesa multisectorial deben ser tratados con un gran con una gran atención y un gran respeto por parte de las fuerzas políticas la mayor parte de eso vean más bien si tienen un efecto fiscal relevante relativamente relevante sin oposición de los sectores y además uno analiza que no le va a hacer un daño al país sino más bien un bien hay que agarrarlo y aprobarlo rápidamente bueno pero pero voy a admitir que me equivoqué en la pregunta ¿sabe por qué me equivoqué en la pregunta? porque todos los acuerdos ya están avanzando es decir sí hacienda digital aprobaron hacienda digital y ya la habíamos aprobado hasta el segundo debate y se firmó el sábado hacienda digital se firmó el sábado es decir cuando cuando la mesa diálogo acordó apoyar hacienda digital ya era ley de la república sí después el otro tema el SICOP ahí está el proyecto de su compañera Ana Lucía Delgado la disminución del presupuesto ahí estaban sus compañeras Silvia Hernández encabezadas por Silvia Hernández luchando para ese recorte de 150 mil millones es decir ya eso estaba la disminución de la deuda política yo no sé cuántos proyectos de ley hay en la asamblea legislativa es decir yo creo usted ahora me dijo yo espero que no sea que el gobierno está nadadito de perro para no ir al Fondo Monetario Internacional y dejárselo al próximo gobierno usted aún tiene alguna esperanza alguna esperanza mínima de que no sea un nadadito de perro y de que definan ir ya al Fondo Monetario Internacional porque pareciera que los demás lo tenemos muy claro es decir llegaron a hicieron un diálogo de un mes se ganaron un mes consiguieron la plata para terminar mayo de 2022 pero no pasa nada más bueno mire yo suelo ser optimista pero optimista activo estoy trabajando para y por eso hago las advertencias y me parece que tenemos que despertar a la gente que pudiera estar dormida lo peor que le puede pasar al país es que los sectores que estuvieron ahí le den cierta complacencia al gobierno para que no haga nada y que los haya dormido como dormir un trompo yo creo que esa no puede ser la actitud ni de los sectores ni de los partidos políticos el gobierno sabe perfectamente que esto así no sale es decir la gravedad del paciente que es Costa Rica en materia fiscal no sale con un par de Alcacelce o con un par de mejorales como las llamábamos antes yo creo que todavía existen las mejorales yo creo que sí pero se puede sí pero se puede aguantar ayer conté una historia muy breve en 30 segundos pero tal vez me permita explicarme yo cuando era cuando era muy chiquitillo a los 13, 14 años era portero de Cartagena en Ligas Menores y estaba acostumbrado a un alto grado de competitividad sí aunque fuera Cartago ya se burlaron pero sí estaba acostumbrado a eso ok y entonces yo quería ganar todos los partidos cuando yo entré al colegio se le ocurrió a un señor que le guarda un enorme cariño Bernardo Portugués decirme mira quieres ser también el portero de la selección del cole y entonces yo me fui de portero de la selección del cole usted no se imagina qué equipo más malo es decir yo estaba acostumbrado a que era competitivo y voy al otro equipo donde me metían nueve goles diez goles y decía por Dios que estoy haciendo aquí y yo me frustraba mucho mi mamá fue a verme un partido un partido que necesitamos ganar con el cole pero era malísima la televisión del colegio y entonces yo estaba frustrado porque en el primer tiempo me hicieron tres goles y mi mamá se acercó al medio tiempo y me dijo ya papito usted preocúpese por atajar bien usted porque ya eso es inganable o sea que pase lo que pase pero salga usted bien eso mismo me parece que apareció la mamá del gobierno que la estoy intentando identificar decirle a papito usted preocúpese por salir bien de aquí a mayo el dos mil veintidós aguante y que debe haber el otro que hace y me parece que a veces esa es la actitud si eso podría suceder el gobierno salió con 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 un planteamiento lleno de impuestos para ir al fondo monetario a negociar en serio ahí podríamos rescatar que la intención era absolutamente clara y transparente ellos dijeron vamos para el fondo monetario a negociar y esta es la propuesta se llevaron un aluvión de críticas y algunos intentaron incendiar el país le tomó al gobierno semanas poder digamos entrar a pacificar lo que estaba a Chúcaro y poder de alguna forma manejar los cierres de carreteras y todo aquel pleito y los gases lacrimógenos por todo lado y tal puede ser que el gobierno ahora se haya dedicado a hacer cálculos y decir no yo con un nadadito de perro salgo para qué me voy a desgastar a hacer una propuesta que me vuelvan a criticar eso puede suceder pero mire a mí me costaría mucho creer que gente como Rodrigo Cubero presidente del Banco Central que está ahí en ese equipo económico y algunas otras figuras serias del gobierno o asociadas al gobierno pudieran hacer una maniobra tan desafortunada y tan dañina para el país el propio presidente de la república hace poco salió a decirle a Costa Rica que él no iba a patear la bola que él no iba a ser nadadito de perro que él iba a ser responsable que él no se él no quería ser históricamente alguien que había dejado al país hecho una desgracia y yo espero de verdad que el presidente se comporte coherentemente con eso que dijo además la última vez por lo menos que yo conversé con las autoridades del gobierno a mí me dijeron que después de pasado el proceso de diálogo donde querían escuchar a los sectores el gobierno iba a hacer su planteamiento pero fíjense que no es de dos meses Randall le voy a recordar algo hace más o menos un mes el gobierno se acuerda que tenía una mesa de diálogo con la intervención del programa estado de la nación como olvidarlo ok ellos ahí mismo dijeron que la metodología era que se hacían votaciones que se establecían algunas de las recomendaciones y que el gobierno se reservaba cuáles escogía cuáles no y cuáles complementaba para la nueva propuesta al fondo monetario internacional estamos hablando de hace un mes hoy andan misteriosos francamente misteriosos y tratando de evadir eso sería ya la última de las decepciones y un capítulo seguro ya el capítulo final de el lamentablemente célebre manejo eródico de las finanzas públicas la última entrevista que yo le hice a don Jorge Vargas Cuyel tres días antes de que arrancara el diálogo y me dijo el diálogo está diseñado para que cualquiera de los veinticuatro diga ya hoy que no va a participar y se cayó y me voy de vacaciones yo le dije a don Jorge que disfrute sus vacaciones porque estaba planteado realmente para y a mí me dolió mucho por él por don Jorge porque lo admiro mucho pero yo creo que estaba planteado para que se cayera antes de empezar pero bueno debe ser que usted es muy optimista y yo soy muy malicioso ¿cuál es el papel de la asamblea legislativa ahora don Carlos Ricardo? porque viene un año complejo vienen ocho meses de sesiones extraordinarias los diputados en medio del calor electoral las divisiones internas van a tener que poner disculpen una frase tan popular el huevo para este para sacar este país adelante ¿cómo hacemos? ¿cómo replicamos lo de dos mil diecinueve dos mil veinte hoy en medio de una situación diametralmente o profundamente más compleja? creo que tenemos que ser exigentes con nosotros mismos en el caso de los diputados y los medios de comunicación y la ciudadanía también tanto con el ejecutivo como con nosotros las y los diputados la tentación a evadir temas importantes y duros Gándal imagínese si hay una tentación a los sectores imagínese la tentación en los políticos de tratar de evadir y de decir no hasta aquí llegamos para qué mira pero para qué te vas a meter en ese enredo cómo vas a probar venta de activos cómo vas a probar este empleo público muchacho para qué te metes en eso cómo se te ocurre este tocar el salario escolar para ponerle renta déjalo así eso eso hace daño mira todas esas tentaciones las vamos a tener los que estamos en el parlamento y también las tiene el gobierno y también las tienen los sectores pero si caemos en esa tentación Gándal le estamos haciendo un daño al país enorme enorme porque entonces no las futuras generaciones esta generación va a pagar los platos rotos de una situación económica espantosa y de un impago en los próximos meses o en los próximos años según se maneja la situación y eso no se le desea a nadie esa situación podría ser incluso peor que la del principio de los ochentas ahí perdimos una generación completa que no se pudo educar o que no pudo acceder a ciertas fuentes de trabajo y de riqueza esa generación podría ser todavía más amplia en la nueva o en el nuevo desastre económico de este país si lo dejamos suceder y ojalá que eso no eso no pase y gente como usted Rándalo ojalá que nos lo recuerde todos los días permítame pedirle que sea más con más concreto Carlos Ricardo entiendo su razonamiento general de qué tienen que hacer los diputados pero ayúdenme a ir a lo práctico quién debería dirigir la asamblea legislativa digo no quién en persona me refiero a quién en grupo político debería de dirigir la asamblea legislativa a partir del primero de mayo según su criterio para poder avanzar en esto porque en el primero de mayo todavía estaremos en sesiones extraordinarias no pero yo no me refiero al primero de mayo Dios guarde eso tiene que ser ya no 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 el espacio para hacer cosas importantes en la asamblea legislativa va desde hoy hasta tal vez julio a partir de julio agosto este país está embanderado cómo se llama imaginariamente hablando y quién debería quién debería de asumir el liderazgo en asamblea debería los diputados y diputadas jefes de fracción y los que tenemos algún liderazgo en esta asamblea legislativa deberíamos tener capacidad de juntar a todos los cincuenta y siete y tener una estrategia para salir adelante si le quiero decir algo por ejemplo en el caso del fondo monetario de los diputados por más liderazgo y por más ganas que tenemos no podemos coger un avión a irnos a Washington a negociar con el fondo eso le toca solo le puede tocar al poder ejecutivo y por eso hay que meterle presión a estos señores y recordarles sus responsabilidades todos los días entonces entonces el liderazgo el liderazgo perdón no debería ser asumido por ejemplo en este tema por la fracción de gobierno porque con excepción de los desplantes que le hacen al ministro de Hacienda el gobierno se sentirá muy cómodo si la que coordina y jala es su fracción legislativa debería ser la oposición entonces la que asuma el liderazgo en estos meses para discutir estos temas ha sido ha sido diferente Randall en los temas importantes no ha sido diferente no ha sido diferente ha sido la oposición la que ha tenido que enfrentar el liderazgo de las cosas más relevantes no niego que en algunos casos figuras de del oficialismo contribuyeron pero mayor o en el plan fiscal donde incluso usted se sabe el cuento yo sé donde decían que usted era el ministro de la presidencia en las sombras pero en el tema del plan fiscal pero por ejemplo el plan fiscal fue una mezcla entre su liderazgo liberación nacional apoyando y el gobierno atrás también fuera de eso no me acuerdo de ninguno hay liderazgos visibles y otra gente que vota y aprueba lo mismo que uno aprueba después le reclama como si no hubieran votado por eso es que les digo que es tan importante cuando los liderazgos son abiertos y son contundentes y son transparentes pero volviendo al punto específico ahora hay que presionar al gobierno no queda de otra Randall solo el gobierno puede hacer negociación con los organismos financieros internacionales el gobierno tiene una serie de recursos a su haber para generarse espacio y poder navegar económica y fiscal sin hacer nada por las futuras generaciones y la asamblea tiene que estar ahí para recordárselo y nosotros tener también la capacidad de que si el gobierno se atreve a cumplir con sus responsabilidades y plantear un mecanismo o una propuesta para ir al fondo monetario también responder con 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 absoluta seriedad y no decirle que no a todo y a la primera analizarlo tranquilamente y entender cuáles son los espacios que existen una con 45 no sé si soy hay usted me escucha don Carlos Ricardo es que creo que se me fue la conexión un segundo nada más en 30 segundos cómo se presiona al gobierno cómo se le presiona sin aprobarle cosas cómo se le presiona no bueno si puede ser que no se aprueben cosas sin embargo siempre hay que revisar si la no aprobación de cosas tiene que ver con la salud del gobierno o con la salud de la gente eso hay que tener una gran prudencia uno no puede hacer un berrinche simplemente que termine estrangulando los derechos o las necesidades de la población que está ahí la discusión política no puede dañar especialmente a los que menos tienen hay una parte de control político que hay que hacer en este caso yo aquí en este programa estoy cumpliendo con una parte de esa obligación del control político de decir lo de denunciar lo de convencer de llevar a los medios de comunicación a la opinión pública a ver cosas que si nadie las dice nadie se para que venga la asamblea legislativa en los próximos días y otras cosas que podríamos estar haciendo Randal pero creo que de verdad es fundamental el rol que ustedes en los medios de comunicación jueguen para poner al gobierno a que actúe seriamente es la una con cuarenta y siete permita mirar la pausa comercial don Carlos Ricardo vaya pensando en la canción además cuando volvamos para la canción de cierre una con cuarenta y siete vamos a la pausa y regresamos con el último bloque de matices sus contrastes matices la radio de Costa Rica una de la tarde cincuenta y siete minutos gracias por estar con nosotros llegamos al final del programa solo le voy a a pedir en un minuto don Carlos Ricardo que nos nos conteste que o le conteste a la población que podemos esperar de la asamblea legislativa a partir del primero de diciembre cuando usted tendrá que aceptarlo don Carlos Ricardo el poder ejecutivo duplica o triplica su poder respecto a las sesiones extraordinarias por supuesto mire yo obviamente este Randal yo no puedo hablar por toda la asamblea legislativa le puedo decir lo que aspiro encontrar mucha responsabilidad mucho trabajo mucha seriedad y mucho compromiso con la gente sin cálculo y voy a tratar de hacer todo lo que esté a mi alcance para ser quien contribuya entre muchos otros aquí hay en esta asamblea legislativa un montón de gente con talento los cincuenta y siete diputados demostraron o demostramos durante el periodo dos mil diecinueve también en el anterior dieciocho diecinueve un gran compromiso con el país y pienso que eso no tiene por qué cambiar sobre todo ahora que más nos necesita la comunidad nacional cuando no sólo estamos terminando o siguiendo o enfrentando esta situación de pandemia sino con una crisis fiscal que amenaza con destruir no sólo económicamente al país lo más grave es que si permitimos que el país caiga en una situación de impago y tengamos que seguir postergando la obra pública y los avances que la población necesita eso puede tener serias afectaciones sobre el estado de nuestra democracia y de nuestra condición política y eso hay que cuidarlo mucho entonces yo por lo menos ofrezco mucho trabajo mucha seriedad y mucha coordinación haré lo que sea hacer y espero convencer a muchísimos diputados y diputadas de distintas fracciones de que logremos coordinarlo para salir adelante con lo que nos toca a nosotros obviamente déjeme antes de irnos darles algunos datos porque acaba de hacer público el ministerio de salud algunos en la conferencia de prensa los datos del corte de hoy de COVID hay 895 nuevos casos en las últimas 24 horas eso es más de lo que teníamos en los últimos días mucho ojo 895 casos llegamos a 133.190 501 personas en el hospital 208 en cuidados intensivos y ojo este número 54 fallecimientos por COVID en los últimos 3 días 54 casi muchos 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 llegamos a 1662 y 2 don Carlos Ricardo muchas gracias por acompañarnos muchas gracias a usted Randall por la oportunidad de estar aquí y estar atajando los penales que supone contestarle a usted tanta pregunta complicada maliciosa con mucho gusto lo lo hago eso es lo que nos toca gracias don Carlos Ricardo con qué canción quiere irse yo quiero escuchar la historia de las sillas que es una de mis favoritas si no mi favorita de Silvio Rodríguez y esa la voy a agradecer que he dicho que no me la pidió antes de preguntarle en qué lado del espectro de liberación nacional está don Carlos Ricardo se da cuenta eso es para empatar muchas gracias don Carlos Ricardo Silvio Rodríguez desfile de Matices hasta luego y feliz tarde gracias gracias